Oh, Gadget! El arquero la rechaza ahí Increíble la manera en la que El arquero alcanza a rechazar Cuando parecía que la pelota Se metía a la portería Alex Vidal avanza Señoras y señores, es peligroso el Paris Saint Germain Este, el Paris Saint Germain Oh, Dembélé Gol! Dembélé, Dembélé Gol! Le acaba de meter Dembélé un golazo Al Paris Saint Germain Ahí, todo el mundo Se quedó estático, como diciendo El arquero va a solucionar Pero lamentablemente no ha sido así Ojenko lleva la pelota, descarga para Oxil Oxil se va al ataque Aquí se puede venir el empate Puede venir el empate Cagagua! Fuera! Ojenko mueve la pelota Hacia Mexuto Sil Oxil regresaba ahí para Gogriev Y se va al ataque Gogriev Oxil nuevamente lleva la pelota Umiti, Umiti quiere meterse al área Umiti, 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 Umiti Pica, frena, aguanta, resiste Umiti se mete Umiti ¡Gol! ¡Del París! Umiti se metió hasta la cocina Y revienta el arco del Parisino Impresionante forma de empatar del Dream del PSG Adelante cuidado que este es peligrosísimo Arranca Isco Isco, Isco contra el mundo Isco contra el mundo Isco gol! ¡Gol! ¡Del París! ¡El París en Jormain B! ¡Ya está arriba en el marcador nuevamente! Nava también es líquido Y es líquido que viene Dembele Atención con el Dembele este Que es súper peligrosísimo Para la causa parisina Mete el servicio ¡Vida el gol! ¡Gol! ¡Que pone! ¡Sentencia condenatoria! Gogriev buscaba a Umiti Umiti termina perdiendo la pelota Wilmensen también La pelota la termina regalando Wilmensen para Franz Franz continúa con la trayectoria Isco Isco lleva la pelota Descarga para Franz Avanza el equipo parisino B Wilmensen para William William adelante William ¡Gol! 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 El cuarto que mata las aspiraciones Del Paris Saint Germain Ya avanza el japonés Que estuvo perdido en todo el partido Nunca lo vimos llegar a la meta Y aquí viene Kagawa ¡Kagawa gol! ¡Gol! ¡Del Paris! Impresionante aparición de Kagawa Para decir aquí estoy yo señor técnico Si estos burros no pueden meter la pelota Aquí estoy yo que levanto la mano para pedir un lugar Vean a Kagawa Vean a Kagawa La facilidad con la que se va el ataque Kagawa se va el ataque Señoras y señores Kagawa ¡Ja ja! Ozil lleva la pelota Señoras y señores Se puede enfilar al área Arranca Ozil ¡Ozil! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Paris! Y ahora sí creo en los milagros Creo que puede haber Un empate En el último minuto Señoras y señores Kagawa lleva la pelota Hacia el puerto De Ozil No logra conectar con esa desafortunadamente Y aquí viene Slike Slike descarga la pelota Ahí buscando que alguien en círculo central Terminara tomando posesión Y que le pasaran la pelota Está haciendo todo el tiempo del mundo Señoras y señores William avanza Ojenko se cae Todo el mundo ahí en el área Quedan 30 segundos o poco menos Señoras y señores El partido finaliza Gran partido El Paris Saint-Germain A pierde contra el Paris Saint-Germain B Por una notación 4 contra T ¡Gracias! ¡Gracias!